Hay un recuadro de requisitos de uso agrícola, Agricultural Use Requirements, que se refiere a los requisitos de WPS. Esto significa que los usuarios deben seguir los requisitos de WPS aunque no estén indicados en la etiqueta. Esta parte de la etiqueta menciona el PPR requerido para realizar las actividades de entrada temprana. Le dice cuánto tiempo dura el REI y le dice si el empleador debe notificar a los trabajadores sobre una aplicación de manera oral o colocando letreros de advertencia o ambas.